Desconciertado sí es una propuesta bastante original digamos un poco común es un grupo coral y teatral humorístico una mezcla un poquito extraña que comenzó siendo un coro un poquito más convencional y bueno con el tiempo fueron pasando cosas fue evolucionando y ahora no se limita simplemente a la estructura del coro de estar digamos todo el tiempo formados cantando sino que también hay escenas musicales hay momentos de personajes muy divertidos hay reversiones de canciones hacemos adaptaciones también sorpresas momentos inesperados por ahí para el público y todo esto que va sucediendo estas historias estos números siempre atravesados por el humor por por el sello nuestro de esta mezcla de humor y la música de qué trata la obra que traen 4sport es una compilación de algunos cuadros anteriores de obras anteriores y algunos nuevos que preparamos para este formato para gira son números independientes no hay digamos una línea de texto que los conecte y podemos ver un poco de todo o sea podés encontrarte conversiones a capela de clásicos de bandas sonoras de películas hasta un cuadro de viejitos de un geriátrico que empiezan a hacer percusión corporal y cosas muy divertidas digamos más hay un abanico grande de cosas